Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar a resolver un problema sobre el práctico de péndulos. Más específicamente vamos a resolver un problema de péndulo físico. La razón por la que elegí este problema en particular es que el péndulo físico incluye al péndulo simple en su análisis. Es decir, todo lo que vamos a hacer para péndulo simple está incluido en el problema este de péndulo físico. Y además el de péndulo físico incluye unos conceptos adicionales asociados a cuerpo rígido que el péndulo simple no los incluye. En definitiva, la razón por la que voy a hacer este problema es que si aprendemos a resolver problemas de péndulo físico, ya automáticamente saben resolver problemas de péndulo simple. De cualquier manera, si vamos a resolver problemita de péndulo simple cuando se aproxima el parcial, yo tengo uno ahí separado, que es justamente de un parcial de hace un año atrás. Bien, leamos el enunciado. Dice, una barra delgada uniforme de longitud L igual a un metro está suspendida de su extremo superior mediante un eje horizontal fijo y sin rozamiento. Se separa la barra de la posición de equilibrio apartándole un ángulo pequeño tita cero respecto a la vertical. Hay varias cuestiones acá que es importante remarcar. La primera que vamos a indicar es la palabra que hace referencia a que la barra es uniforme. Que la barra sea uniforme significa, chicos, que su masa está uniformemente distribuida en todas sus dimensiones. ¿Cuál es la implicancia de que la masa esté uniformemente distribuida? Eso significa que el centro de masas coincide con el centro geométrico de la barra. ¿Sí? Cuando la masa está uniformemente distribuida, su centro de masa coincide con su centro geométrico. ¿Qué significa que coincida con su centro geométrico? Algo muy sencillo. Significa que el centro de masa se encuentra entonces en el punto medio de la barra delgada. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, suponiendo que el campo gravitacional sea constante en toda la región que ocupa la barra, se verifica también que el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Por lo tanto, tenemos que el centro geométrico, el centro de masa y el centro de gravedad coinciden los tres simultáneamente. Esto significa que el peso, ¿sí? Se puede considerar aplicado en el centro geométrico de la barra. Es decir, en el punto medio de la barra. Algo que usted intuitivamente ya conoce. Otra aclaración importante es esta palabra clave que me dice acá. Me dicen que a la barra la apartan un ángulo pequeño, tita cero, respecto a la vertical. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de péndulos, yo les dije que para que el movimiento pendular pueda ser considerado armónico simple, era necesario que la barra sea parte de una cantidad pequeña respecto de la vertical. ¿Sí? Cuando digo una cantidad pequeña me refiero a un ángulo en radianes pequeño. Ya que con eso se lograba que su ecuación diferencial se aproxime a la de un movimiento armónico simple. Como acá el ángulo es pequeño, entonces le he enunciado implícitamente lo que me está diciendo es que efectivamente yo este movimiento lo puedo considerar como un movimiento armónico simple. El apartado A me pide determinar qué tipo de movimiento tendrá la barra después de ser dejada en libertad. O sea, cuando se modele como bien indica aquel paréntesis, un péndulo físico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la resolución del problema, ¿sí? Viendo los dibujitos que aquí aparecen y tomando en consideración lo siguiente. La barra viene denotada aquí en color negro, ¿sí? Es esta varilla en negro que está aquí dibujada. Uno de sus extremos, fíjense, está anclada a un extremo, que es el punto de pivot justamente respecto del cual va a oscilar esta barra cuando se la libere. Ustedes podrían hacer el experimento tranquilamente en la casa, tomen una lapicera por uno de sus extremos, esa vendría a ser la barra, la sostienen con los dedos del punto que vendría a ser el equivalente al punto O, que es el punto de pivot, y si el rozamiento fuese lo suficientemente pequeño, cuando ustedes le alejen a la lapicera una cierta separación angular respecto de su posición de equilibrio, van a ver que la misma empieza a ejecutar un movimiento pendular. Obviamente, los dedos ejercen una fuerza de rozamiento muy grande y el movimiento está sumamente amortiguado, y no se va a observar un movimiento armónico simple, pero es como para que ustedes tengan una idea de cómo es la mecánica de este problema. Fíjense que acá en azul, ¿sí? Está indicada la dirección de equilibrio, ¿sí? Que no es más que esta recta vertical. Ustedes, como les mencioné recién, si ponen la lapicera en su posición de equilibrio, van a ver que la posición de equilibrio coincide con la dirección vertical. Luego, si le alejan a un ángulo tita cero, como está aquí indicado, ¿ven? Lo vamos a remarcar un poquito, si quieren. ¿Sí? Un ángulo, le alejan a un ángulo tita cero, como está aquí indicado. Entonces, este sistema va a comenzar a oscilar de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Ahora bien, fíjense, aquí aparece el peso, ¿sí? El cual coincide con el centro geométrico, perdón, su punto de aplicación coincide con el centro geométrico de la varilla. Eso se debía a que el centro de masa, aquí también indicado, coincide con su centro geométrico, y como el campo gravitacional es constante, el centro de gravedad coincide con el centro de masa, y, por lo tanto, el peso se puede considerar aplicado en el centro geométrico de la varilla. O sea, a través de lo que sería el punto medio de la varilla, como se observa aquí. Identificamos, chicos, además otra fuerza, que acá no está dibujada en este momento, pero la voy a dibujar yo rápidamente, que es la fuerza que ejerce el eje sobre la varilla. Ustedes suelen estar tentados a dibujarla en dirección vertical, o sea, paralela al eje I. Sin embargo, yo les comento, esa fuerza que ejerce el eje no es una fuerza constante, sino que es una fuerza variable, va cambiando su dirección en el tiempo. Con los conceptos que tienen de sistema partícula, de física uno ya tenía que estar en condiciones de darse cuenta el por qué que esa fuerza tiene que ser variable. Yo la voy a dibujar en una dirección particular, si quieren. Supongamos algo así. Sí, como para indicarle. Además, tenemos aquí en azul, fíjense, indicado un vector de posición, que es el vector de posición del centro de masa. ¿Sí? Ese vector tiene origen en mi origen de coordenada y extremo en la posición del centro de masa, que, insisto, a su vez es el punto de aplicación de la fuerza peso ejercida por la Tierra. Ahora bien, vamos a proceder a trabajar y a encontrar matemáticamente lo que me pide el apartado A, que es describir qué tipo de movimiento ejecuta esta barra cuando se le aleja un ángulo pequeño tita sub cero respecto de su posición de equilibrio, que, insisto, es esta recta vertical aquí indicada en azul. Entonces, en primer lugar identificamos, como bien dijimos, las fuerzas externas a nuestro sistema. Nuestro sistema es la varilla. Entonces, las fuerzas externas son toda aquella fuerza ejercida por elementos que no pertenecen a mi sistema. Por ejemplo, la fuerza peso, debido a que es ejercida por la Tierra, la cual no pertenece a mi sistema. Y la fuerza hecha por el eje, ejercida justamente por el eje del péndulo, el cual tampoco pertenece a mi sistema, ya que mi sistema incluye únicamente la varilla. Ahora bien, de Física 1, nosotros tenemos una ecuación que nos dice que en una situación como esta, en la cual el cuerpo rígido está experimentando un movimiento pendular en el plano XI, la suma de momentos exteriores respecto de algún punto, que yo voy a considerar en este caso el punto O, es igual al momento de inercia del cuerpo rígido, es decir, de la varilla, respecto a ese punto O, multiplicado por la aceleración angular. Matemáticamente, esa expresión me dice entonces que la suma de momentos exteriores respecto de O es igual al momento de inercia respecto de O por la aceleración angular del cuerpo rígido, que insisto, es la varilla, o sea, nuestro péndulo. Ahora bien, ¿qué es la suma de momentos exteriores? La suma de momentos exteriores, como el mismo nombre lo indica, es la suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas que aparecen o que intervienen en mi sistema. Una de esas fuerzas que interviene es obviamente la fuerza del eje y la otra es la fuerza peso. Si ustedes recuerdan, y si no, lo escribimos ahora, vamos a hacer aquí el acercamiento, la suma de momentos exteriores, entonces, va a ser la suma de momentos hechos por la fuerza peso y por la fuerza hecha por el eje. Por definición, el momento hecho por una fuerza se define como el vector posición que hay desde el punto O, ¿sí? Que es este punto respecto al cual estamos calculando el momento hacia el punto de aplicación de la fuerza multiplicada vectorialmente por la fuerza correspondiente. Entonces, ese primer término, ese producto vectorial que está ahí, es el momento producido del eje. Es el producto vectorial del vector posición que va desde el origen O hasta el punto de aplicación de la fuerza del eje multiplicado vectorialmente por la fuerza correspondiente del eje. Ahora escribamos el momento debido al peso. Es el vector de posición del peso, es decir, la posición del punto de aplicación de la fuerza peso medida respecto del origen de coordenada y ya vamos a ir al dibujito, pero esa es la R centro de masa multiplicada vectorialmente por la fuerza en cuestión que obviamente es el peso. Cuando volvamos al dibujito, que está aquí arriba, vemos lo siguiente. El vector de posición, vamos a hacer un acercamiento, el vector de posición que va desde el origen O que está aquí indicado al punto de aplicación de la fuerza del eje es cero porque la fuerza de eje está aplicada justamente en el punto que es por donde pasa el eje. Entonces, cuando volvemos a nuestra ecuación, ya sabemos que el R del eje es igual a cero, es el vector nudo. Por otro lado, aquí estaba lo que yo le mencioné recién. El vector de posición que va desde el origen O respecto al fuerte del clomo en el momento hacia el punto de aplicación de la fuerza peso es el vector este en azul que no es más que el vector de posición del centro de masa ya que el peso está aplicado en el centro de masa como habíamos dicho anteriormente. entonces en base a eso vamos a ir a nuestras ecuaciones y vamos a reemplazar. Yo ya sé que esto es igual a cero y por lo tanto todo esto es igual a cero o sea, el vector nulo sería en forma más rigurosa y por lo tanto chicos la suma de momentos exteriores se resuelve calculando simplemente el momento producido por la fuerza peso ¿sí? como estoy indicando aquí ahora bien recordemos cómo se resuelve gráficamente un producto vectorial en física ustedes vienen y fijan por ejemplo el r centro de masa que es el vector ¿sí? que iba perdón acá vamos a dibujarlo ahí este es el r centro de masa ¿sí? y dibujan el vector peso también este de acá es el vector peso entonces ¿cómo se resuelve este producto vectorial? ustedes lo que van a hacer chicos es ir por ejemplo y marcar el ángulo este que está aquí se plantan en el primer vector del producto vectorial que es el vector r centro de masa y van hacia el segundo vector como está indicando esta flecha acá en naranja hacia el vector p por el naranja entonces la regla de la mano derecha se aplica de la siguiente forma los que nos recuerden esto me dicen en el paso el link de la primera clase física 1 donde explica la regla de la mano derecha y todos los asociados vectores que ya tienen que dominar esta altura extienden los dedos de la palma derecha en la dirección y sentido del vector de posición del centro de masa que está aquí indicando y cierran la palma a través del menor ángulo como indica esta flecha en naranja en ese contexto el pulgar chicos tiene que estar apuntando hacia el centro perdón hacia adentro quiero decir de la pantalla ¿si? luego ese vector o esa dirección y sentido indicada por el pulgar es justamente la dirección y sentido de este producto vectorial que es el producto vectorial R centro de masa vectorial P recuerden que el producto vectorial devuelve un vector del resultado y como este producto vectorial es la suma de momentos exteriores respecto de O entonces ese será el vector suma de momentos exteriores respecto de O es decir si ustedes recuerdan nosotros habíamos fijado lo hacemos si no acá habíamos fijado un sistema de eje que tenía el eje y hacia arriba el eje x disculpen el eje x hacia la derecha y el origen O aquí entonces entonces el eje z chicos tiene que estar en este sentido el eje z positivo al menos tiene que estar saliendo de la pantalla y aquí viene algo que yo anoté más arriba por si no recuerdan esa notación los símbolos si dibujamos el circulito con la crucecita entonces es un vector que entra a la pantalla si dibujamos un circulito con un puntito entonces es un vector que sale de la pantalla para acordarse de esto la crucecita denota la cola de una flecha que entra hacia la pantalla mientras que el puntito es la punta de la flecha que sale de la pantalla entonces volviendo a nuestro dibujo donde aplicamos la pieza de la mano derecha como el eje z chicos está saliendo de la pantalla entonces la suma de momentos exteriores que va entrando será paralela al eje o z negativo es decir la suma de momentos exteriores va en la dirección y sentido del eje z negativo bien eso era modo de recordatorio ahora ¿cómo trabajamos analíticamente esto? porque hasta aquí trabajamos todo en forma vectorial pero utilizando métodos gráficos trabajamos con las componentes ya de acuerdo al análisis que hicimos hace un rato sabemos que la única componente que tiene las suma de momentos exteriores es paralela al eje z más precisamente va en la dirección del eje z negativo y ese y ese valor es igual al producto vectorial del eje centro de masa vectorial peso que vimos hace un rato todo eso chicos trabajándolo con los productos vectoriales tal y como vimos en física 1 podemos asegurar lo siguiente como la suma de momentos exteriores solo tiene vamos a volver acá componente en el eje z negativo entonces su componente o sea esa componente z justamente que es la única que tiene la suma de los exteriores es igual a su módulo pero con un signo menos adelante repito una vez más como el vector solo tiene componente en la dirección del eje z negativo entonces esa componente z es igual a su módulo pero con un signo menos adelante porque va en la dirección del z negativo y es lo que hicimos acá cuando trabajamos en componente por eso es que ya nos van las flechitas acá arriba la componente es su módulo que es esto que aparece acá y con un signo menos negativo porque va en la dirección del eje z negativo ¿qué es d? d es lo que vimos en física 1 que es el concepto de brazo de palanca es la distancia que existe desde el punto respecto al cual calculamos el momento hacia la línea de acción de la fuerza p que produce el momento ¿sí? entonces esto que está acá estoy remarcando con el cursor es la línea de acción ¿sí? de la fuerza peso y esto que aparece acá que es la distancia d es la distancia que hay entre esa línea de acción el punto respecto al cual calcula el momento entonces eso es lo que se llama brazo de palanca y el módulo del momento se calcula como el brazo de palanca d por el módulo de la fuerza p que es m por g insisto si no se acuerdan de esto repasan de la primera clase de física 1 ¿sí? entonces vamos a ver cómo trabajamos acá fíjense ya sabemos entonces que esto que está aquí es el módulo acompañado del signo menos ¿sí? yo voy a escribir entonces ahora la suma de momentos exteriores con la componente en z que es menos m por g por d ¿sí? igual al momento de inercia respecto de o por la aceleración angular eso es lo que vimos en física 1 ¿sí? ahora bien veamos cómo sigue este cálculo a continuación por si alguien no se acuerda chicos la aceleración angular recuerden es esta de acá ¿sí? porque se define como la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces ahora bien esta ecuación que obtuvimos acá donde esta es la componente en z del momento exterior porque es la única componente que hay y este es el momento de inercia por la aceleración angular esta lo que se llama segunda ley de las rotaciones yo sé que no la vieron en física 1 no se la tomaron pero bueno la presento igual voy a trabajar algebraicamente esto entonces paso dividiendo el momento de inercia hacia el primer miembro y al primer miembro lo paso sumando al segundo entonces me quedará la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces que es esto de aquí más m por g por d sobre el momento de inercia todo esto igualado a cero ahora bien si nosotros volvemos a nuestro dibujo que está más arriba vamos a encontrar chicos que esta distancia de que aparece acá si ustedes se fijan se vuelve a repetir vamos a marcarla acá se vuelve a repetir cuando yo la proyecto aquí abajo ¿si? esa es la distancia de y fíjense que me forma un triángulo rectángulo que está aquí indicado en azul entonces D no es más que el R centro de masa por el seno del ángulo tita porque R centro de masa es la hipotenusa de este triángulo rectángulo ¿si? entonces D chicos viendo de ese dibujito no es otra cosa más que el R de centro de masa por el seno de tita ¿si? ahora bien fíjense fíjense que con esto dibujado ahí pudo venir y hacer la sustitución correspondiente acá vamos a tener M por G por D sobre el momento inercia respecto a Dios pero D ya sabemos que es R de centro de masa por seno de tita entonces lo sustituyo y llego a esta ecuación esta ecuación como habíamos dicho en la teoría no es la ecuación del momento armónico simple aunque si es la ecuación del momento periódico ¿por qué no era la ecuación del momento armónico simple? sencillo porque aquí tendría que aparecer un ángulo tita y sin embargo lo que aparece es un seno de tita ¿si? entonces ¿qué vamos a hacer? ahí es donde entra en juego la hipótesis que me da el problema si ustedes recuerdan el problema me decía que como el ángulo tita cero era pequeño ¿si? lo vamos a marcar acá como el ángulo tita cero era pequeño entonces el seno de tita es aproximadamente igual a tita y por lo tanto en mi ecuación puedo escribir directamente el seno de tita como tita y acá obtengo la ecuación diferencial ¿si? que caracteriza a el movimiento armónico simple ¿si? por ejemplo yo podría venir acá la voy a escribir un poquito más fuerte porque está la verdad que bastante suavecita ¿si? acá está el g acá está el r de centro de masa y bueno y acá está el ángulo tita que ahora yo en plazo sustituye al seno de tita esa sustitución insisto solo la puedo hacer porque el enunciado me asegura que tita cero es pequeño cuando los ángulos son pequeños el seno de tita se aproxima al ángulo tita bien con eso ya tenemos nuestra ecuación diferencial también yo les expliqué que siempre la constante que multiplica a la magnitud oscilante que es el ángulo tita es el cuadrado de la frecuencia angular de mi sistema y esta es la ecuación del movimiento armónico simple ¿si? como está indicado acá es un movimiento armónico simple al menos de forma aproximada y su frecuencia angular de cuadrado es m por g por l centro de masa sobre el momento de inercia al respecto de 1 con eso ya está indicado y resuelto totalmente el apartado a que me pedía determinar qué tipo de movimiento ejecutaba el pendulo y en sí como el pendulo ejecutaba un ángulo tita cero pequeño entonces la ecuación se aproxima a la de un movimiento armónico simple y entonces digo que justamente el movimiento pendular este es un movimiento armónico simple que es lo que me preguntaba el enunciado lo más complicado de este punto es recordar los conceptos de física 1 que explicamos aquí donde hicimos la suma de momentos exteriores y la regla de la mano derecha para resolver productos vectoriales bien a continuación chicos vamos a seguir resolviendo el problema este problema que teníamos el enunciado escrito acá arriba el apartado b me pide expresar expresar la posición angular en función del tiempo que periodo tiene la oscilación me pide bueno esto ustedes no lo pueden obtener de otra forma más que no sea de memoria porque no saben resolver ecuaciones diferenciales en este caso simplemente decimos bueno esta es una ecuación diferencial característica de un movimiento armónico simple entonces si van ustedes las teorías de péndulos van a encontrar que la solución de esta ecuación no porque yo les haya explicado cómo resolverlo sino porque que yo ya se lo impuso le dije es así y siempre es así tiene por solución una expresión de esta forma tita de t igual a tita cero si a tita cero por seno disculpen ahí es igual a tita cero por seno como aparece aquí o podrían haber elegido coseno eso queda a elección de ustedes yo elijo siempre por el general seno si de omega t más phi donde omega es la frecuencia angular de mi movimiento y que como dijimos anteriormente la identificamos en la ecuación diferencial como la constante que multiplica el segundo término es decir al ángulo tita solito si entonces esto que está en rojo ahí es omega al cuadrado entonces ahora el raíz cuadrada eso será omega entonces el raíz cuadrada de m por g por rc entre masa por i por el momento y no ha salido bien por i si es la frecuencia angular entonces será cuestión simplemente de hacer el cálculo y obtendremos si la frecuencia angular de nuestro movimiento yo aquí no lo hice el cálculo porque en realidad no le dan valores o va le dan valores pero en la teoría lo habíamos trabajado de forma genérica y yo quise seguir trabajándolo en forma genérica bueno lo que tienen que hacer ustedes le van a empezar por los valores le dan la masa g que es 9.81 el r centro de masa que lo aclaro acá no está de más aclararlo el r centro de masa chicos como el centro de masa estaba en la mitad de la varilla porque coincide con su centro geométrico es entonces la longitud de la varilla sobre 2 si alguien tiene alguna duda volvemos acá el dibujito de arriba ¿si? y lo vemos todo esto era la longitud de la varilla y el centro de masa estaba en su centro geométrico es decir una distancia l sobre 2 ¿si? desde el origen o por lo tanto r centro de masa en módulo es igual a la mitad de la longitud de la varilla bien alejamos de nuevo y volvemos a nuestro problema yo como les dije trabajé con el ángulo perdón con la función trigonétrica seno ¿si? y el coseno acá simplemente lo indiqué como para que ustedes sepan que lo podían trabajar así también aquí tenemos el periodo también ¿si? recuerden que la frecuencia molar siempre se relaciona con el periodo y la frecuencia seca mediante la expresión 2pi por f o 2pi sobre t grande f es la frecuencia seca le digo yo que es el número de situaciones por un tiempo y t grande es el periodo es decir el tiempo que le toma al péndulo ejecutar una oscilación completa si alguien no se acuerda que es una oscilación en un movimiento pendular no está de más indicarlo acá en un costadito ¿si? a modo de repaso ustedes van a tener el péndulo ¿si? que tiene una posición de equilibrio y este péndulo está oscilando con un movimiento justamente pendular yendo de un lado hacia el otro entonces esto va a ir para aquí y después en otro instante irá hacia acá el periodo chicos es el tiempo que tarda el péndulo en completar una oscilación completa y una oscilación completa es aquella para la cual el péndulo retoma o retorna a su posición original con su velocidad original entonces yo por ejemplo parto desde aquí una oscilación completa va a ser cuando llego hasta acá y vuelvo hasta el mismo punto del cual partí con la misma velocidad desde la cual partí ¿si? bien eso es una oscilación completa y el periodo del péndulo es entonces el tiempo que le toma ir a esta masa desde aquí llegar hasta acá y volver hasta aquí de nuevo ¿si? ese es el periodo o el tiempo que tarda en emplear una oscilación una vuelta o perdón si una oscilación completa bueno bien el apartado C de este problema me está pidiendo vamos a leerlo acá desde el enunciado ¿si? el apartado C que es el último me pide ¿cuál es la máxima velocidad angular de la barra o sea del péndulo físico si el ángulo tita es igual a 5 grados y después me pregunta ¿cómo se podría calcular la máxima velocidad angular de la barra si se lo desplazara a 53 grados respecto de la vertical? entonces volvamos acá a donde vamos a hacer una serie de razonamientos en primer lugar chicos si el ángulo tita es pequeño ¿si? el ángulo tita es pequeño como bien lo dice el enunciado ¿si? voy a remarcarlo acá porque no se ve bien ahí estamos si el ángulo tita es igual a 5 grados entonces tenemos que nuestro ángulo es menor a los 15 grados de los que hablábamos en la teoría ¿se acuerdan que para que el seno de tita sea aproximadamente igual a tita requeríamos que tita sea menor o igual que 15 grados? bueno acá la amplitud tita que tiene el péndulo fíjense es un valor de 5 grados claramente está verificando esta condición que está aquí escrita eso me garantiza que entonces nuestro movimiento es un armónico simple como habíamos dicho hace un rato y por lo tanto la velocidad angular de dicho movimiento que se obtiene aunque acá yo no lo haya indicado por derivación ya lo vimos en la teoría esto ¿no? el tita puntito no es más que la derivación de la posición angular respecto al tiempo recuerden que en movimiento pendular la velocidad angular chicos se denota tita puntito para no confundirlo con el omega que es la frecuencia angular del pendulo entonces tenemos que el tita puntito que es la derivada de la posición angular respecto al tiempo es tita cero por omega por el coseno de omega t ¿a qué se debe esto? recuerden nosotros habíamos tomado como la posición tita como una función del tiempo a la ecuación que era tita cero por seno de omega t más fi uno podría elegir si trabajar con seno o coseno yo le dije que yo elijo por el general del seno entonces al derivar esto por el general de la cadena me queda la derivada de seno es coseno el omega sale del argumento del seno queda multiplicando el tita cero y la expresión es esta que está aquí indicada a su vez de esta expresión nosotros identificamos a tita cero por omega como la velocidad angular máxima eso se debe a que el coseno saben que varía entre menos uno y uno entonces el máximo valor que puede tomar la velocidad angular esta es cuando el coseno valga uno menos uno y ese valor va a ser tita cero por omega entonces cuando el ángulo es pequeño el movimiento es armónico simple la velocidad angular se obtiene por derivación de la ecuación que obtuvimos para el movimiento armónico simple y la velocidad angular máxima es el tita cero por omega entonces venimos aquí y tenemos tita máxima que la velocidad angular máxima es tita cero por omega ¿si? bueno hacemos las sustituciones omega la frecuencia angular y saldrá el valor en radianes sobre segundo o en uno sobre segundo como ustedes lo quieran expresar fíjense algo muy importante acá chicos cuando pongan esta amplitud tita cero ¿si? recuerden que todo lo que involucra péndulos tiene que ir expresado en radianes por más que el ángulo que nos dan en cinco grados bueno entonces lo que habrá que hacer es convertirlo en radianes para eso utilizan las técnicas que ya conocen yo aquí en general lo que hice fue hacer el análisis dimensional yo digo bueno yo sé que hay lo voy a poner entre paréntesis esto para enfatizar yo sé que hay pi radianes cada 180 grados entonces con eso consigo que los grados se me simplifiquen entre sí el grado se va con el grado el resultado me queda en radianes y ya tengo el ángulo en grado expresado en radianes ¿si? que es como tiene que aparecer en esta expresión multiplican multiplican por la frecuencia angular que es la raíz cuadrada m por g por el centro de masa dividen el momento inercia respecto del origen y eso le dará la velocidad angular máxima me parece interesante también hacer una acotación que es donde ocurren las velocidades angulares máximas y mínimas en un pende eso lo vamos a hacer ahora a continuación cuando resolvamos el otro la otra parte del apartado C que es cuando el ángulo ya es muy grande que es de 53 grados si mal no recuerdo una aclaración física 1 para los que no se acuerdan ¿cómo hago para determinar el momento de inercia respecto del origen O? bueno acá yo lo dibujé de nuevo mi péndulo fíjense esta es la varilla con el centro de masa aquí está el centro de masa igual a L sobre 2 y aquí está el punto O este punto O respecto al cual pivotea nuestro Facebook yo quiero además calcular el momento de inercia respecto a ese punto O ¿cómo se hace? esto no le tomaron en física 1 así que yo le tengo que aplicar mostrar cómo se aplica la formulita se utiliza lo que se llama el teorema de Steiner ¿sí? que está aquí anotado el teorema de Steiner dice que el momento de inercia respecto de ese punto O que ahí aparece ¿sí? es igual a el momento de inercia respecto del centro de masa para la varilla más la masa de la varilla por la distancia que existe entre el centro de masa y el punto o eje O respecto al cual quiero calcular ese momento de inercia esa distancia y separación desde luego es el módulo del vector R centro de masa que es igual a L sobre 2 porque recordemos que el centro de masa estaba en el centro geométrico de la varilla es decir es decir en su punto medio el momento de inercia respecto del centro de masa ¿sí? es un momento de inercia que sale de tablas ¿qué quiere decir de tablas? van a un libro de física y le van a dar el momento de inercia de muchas figuras respecto del centro de masa en particular si van al CIRS yo esto lo subí en la parte de física 1 ya lo voy a pasar para los chicos que se suman recién este año si van a la tablita del momento de inercia del centro de masa por una varilla se van a encontrar con que la expresión es M por L cuadrado sobre 12 donde L es la longitud de la varilla o sea L es obviamente toda la longitud de la varilla acá está indicando ¿ven? sale de tabla ahora eso yo le sumo este segundo término que es M por el R centro de masa al cuadrado que es lo mismo que hacer L sobre 2 al cuadrado sumo y obtengo el momento de inercia al respecto de O que será un tercio de M por L cuadrado y que aparece aquí escrito ¿sí? al final con eso ya tenemos el momento de inercia que es lo que debemos introducir en esta ecuación aquí ya todo es dato la longitud de L me la daban la masa del péndulo me la dan y bueno un tercio es una constante entonces ya tienen completamente resuelto la primera parte del apartado C bueno acá yo hice la sustitución ¿sí? ¿ven? aquí está la velocidad angular máxima es 5 pi sobre 180 ya estoy reemplazando todo ¿ven? el momento de inercia vamos a subir un poquito para que lo vean el momento de inercia este respecto de O ya lo escribí como M por L cuadrado sobre 3 que era lo que hemos calculado ¿sí? el R centro de masa ya lo escribí como L sobre 2 bueno acá se simplifican las masas y encontramos chicos fíjense un resultado interesante y es que la velocidad angular máxima del péndulo es independiente de la masa M del mismo eso quiere decir que sin importar recorciar la masa del péndulo siempre va a tener la misma velocidad angular máxima en el punto más bajo y digo en el punto más bajo porque ahí es donde ocurre la velocidad angular máxima no se preocupen ahora voy a hacer un esquemita donde explico todo eso veamos cuando ustedes tienen un péndulo ¿sí? ese péndulo chicos como ya dibujé yo anteriormente oscila entre dos extremos respecto a su posición de equilibrio que es la recta vertical aquí indicada con línea detrás en un péndulo chicos ¿sí? el péndulo este ya saben se mueve de un lado hacia el otro en este péndulo ¿sí? donde ocurren cada una de las características de su movimiento es decir ¿dónde se presenta la velocidad angular máxima? ¿dónde se presenta la aceleración angular máxima? y así sucesiones bueno en un péndulo chicos van a tener que en los puntos de máxima amplitud desde luego la velocidad angular la velocidad angular es cero mientras que la aceleración angular es máxima e igual por lo tanto a tita cero por omega cuadrado ¿sí? o sea es la aceleración angular máxima por simetría lo mismo ocurre acá la velocidad angular es cero y la aceleración angular es igual a la aceleración angular máxima ¿sí? ya no vuelvo a escribir la formulita la aceleración angular máxima mientras que en la parte baja del péndulo aquí en este puntito que estamos acá lo que vamos a tener en ese puntito chicos es que la velocidad angular es máxima mientras que la aceleración angular es cero ¿sí? esa es la característica de nuestro movimiento pendular desde luego aquí tendremos el tita cero que es la amplitud del movimiento entonces en síntesis en un péndulo simple o físico siempre ocurre que en los puntos de máxima amplitud la velocidad angular es cero y mientras que la aceleración angular es máxima y en el punto de la posición de equilibrio que es el punto a lo largo de la línea vertical que estoy indicando acá tenemos que la velocidad angular es máxima y la aceleración angular es igual a cero es totalmente análogo a lo que ocurría con el sistema masa-resorte donde los puntos de máximo desplazamiento o sea de amplitud las aceleraciones eran máximas y las velocidades eran cero eso se ve que el sistema está momentáneamente en reposo porque está para emprender su retorno hacia la posición de equilibrio ahora bien volvamos a nuestro problema y pensemos cómo resolver la segunda parte del apartado C en el apartado C me pedían que determine ahora la velocidad angular máxima si el ángulo tita cero era igual a 53 grados que es esto que está aquí anotado entonces acá viene un problema importante si nosotros chicos tomamos un ángulo o sea lo hacemos oscilar el péndulo con un ángulo de 53 grados obviamente estos 53 grados son mucho mayor que los 15 grados ya me excedí de los 15 grados los 15 grados si recuerdan la teoría y lo que aplicamos recién era la condición que debía cumplir la amplitud con la que oscilaba el péndulo para que el movimiento pueda ser considerado armónico simple a ver pasando en limpio si la amplitud es mayor a 15 grados entonces el movimiento no puede ser armónico simple pero si la amplitud era menor a 15 grados entonces si podía ser un movimiento armónico simple en nuestro primer caso la amplitud era de 5 grados y por lo tanto menor a 15 grados y por lo tanto podía considerarse un movimiento armónico simple pero en el segundo caso el ángulo ahora de 53 grados es mayor que 15 y por lo tanto el movimiento no es armónico simple ojo si es un movimiento periódico ya lo dijimos es un movimiento periódico pero no es un movimiento armónico simple entonces ¿cómo lo resuelvo? fácil usamos los conceptos de energía los conceptos de energía siempre valen ¿si? esta ecuación la deducimos en la teoría decimos la traemos de física 1 el trabajo de fuerza exterior más trabajo de fuerza interna es igual el cambio de energía ciente que el sistema en todo cuerpo rígido como es la varilla se verifica siempre que el trabajo de fuerza interna chicos es igual a cero entonces esta ecuación que tenemos aquí se reduce simplemente a esto que está anotado acá arriba y es que el trabajo de fuerzas exteriores ¿si? como aquí está indicado el trabajo de fuerzas exteriores es igual vamos a anotar ahí vamos a remarcarlo un poquito el trabajo de fuerzas exteriores es igual al cambio de energía cinética del sistema ¿quién es el trabajo de fuerzas exteriores? como el mismo nombre lo indica es la suma de los trabajos debido a todas las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro sistema recuerden que nuestro sistema era la varillita sobre la cual actuaba el peso y además había otra fuerza más que era aplicada sobre el punto O que es la fuerza que hace el eje que yo la dibujé en esa dirección pero ya les dije varias veces que es una dirección variable en el tiempo entonces el trabajo de fuerzas exteriores era el trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza del eje pero ¿qué es lo que ocurre? el eje chicos no se desplaza más precisamente el punto de aplicación de la fuerza hecha por el eje no se desplaza por lo tanto el trabajo hecho por la fuerza del eje es igual a cero como está aquí indicado ¿sí? pues no hay roce y no se desplaza su punto de aplicación entonces esta ecuación es todavía más simple y nos queda que el trabajo hecho por el peso es igual al cambio de energía cinética del sistema y como el peso es una fuerza conservativa sabemos que su trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial gravitacional ahora bien yo todo esto lo estoy resolviendo pero ya se lo había enseñado en la teoría y le dije que en definitiva cuando ustedes tengan un problema de péndulos físicos y tengan que trabajar con energía directamente utilicen esta ecuación grande que aparece acá abajo ¿sí? que es esta así acá que la voy a ver acá arriba ¿sí? sin embargo yo estoy haciendo la deducción como para tratarlo de que ustedes resuelvan a conciencia los problemas ahora bien como esta varilla si quieren volvemos al dibujito de acá arriba como esta varilla está ejecutando un movimiento de rotación pura respecto al punto ojo recuerden que esta varilla va ahí bien ¿sí? va así y después vuelve a subir así porque está pivoteando respecto a ese punto ejecutamiento pendular entonces su energía cinética es energía cinética de rotación es decir la energía cinética del sistema es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado ¿sí? recuerden que acá la velocidad angular la escribimos como tita puntito yo sé que esta parte no se la acuerdan chicos porque no le enseñaron un cuerpo rígido y por eso capaz que no le tomen péndulos físicos pero por las dudas lo veo muy bueno ahora bien ya sabemos que la energía cinética del sistema es igual a un medio de un monte de inercia por la velocidad angular al cuadrado entonces esta ecuación que tenemos acá trabajándola ¿sí? se va a convertir en la siguiente expresión fíjense en primer lugar vamos por partes ¿quién es la energía potencial gravitacional del sistema? la energía potencial gravitacional del sistema es de la forma M por G por I de centro de masa donde el I del centro de masa es decir esta cantidad está acá está medida respecto de un nivel de referencia cualquiera que yo fijo ese nivel de referencia tiene que ser siempre horizontal aquí lo dibujé pésimo ¿sí? no está dibujado horizontalmente está muy mal dibujado eso es porque este es un scam ¿sí? pero este nivel de referencia tiene que ser perfectamente horizontal y ese nivel de referencia chicos es tal que respecto de él se miden las alturas del centro de masa ¿ven? aquí está indicado el I del centro de masa en color rojo ¿sí? incluso podríamos remarcarlo aquí este es el I del centro de masa ¿sí? se mide siempre respecto del nivel de referencia ahora bien fíjense una particularidad yo el nivel de referencia como siempre les dije lo puedo fijar en cualquier nivel la única condición es que siempre sea horizontal pero lo puedo fijar en cualquier nivel entonces yo para simplificar mis ecuaciones el nivel de referencia lo voy a fijar en un nivel tal que coincida fíjense con la parte baja por la cual va a pasar mi péndulo ¿sí? ven aquí está la trayectoria va a pasar por acá ¿sí? luego coincidir con la parte baja de mi péndulo ¿sí? obviamente cuando yo como yo estoy trabajando con un péndulo físico yo reduzco todo el péndulo al movimiento del centro de masa ¿sí? entonces lo hago coincidir al nivel de referencia con el punto de paso del centro de masa cuando la varilla se mueva en ese movimiento pendular de un lado hacia el otro por si alguien ya se olvidó volvemos al dibujito de arriba ¿sí? recuerden que esta es mi situación real esta es la varilla acá está el centro de masa como la varilla está ejecutando este movimiento así entonces el centro de masa chicos también ejecuta un movimiento similar ¿sí? yendo de un lado hacia el otro bueno lo que yo hice fue tomar mi nivel de referencia en el punto bajo o más bajo por el que pasa el centro de masa ¿sí? ahí yo fijé mi nivel de referencia para medir la energía potencial gravitacional ¿sí? ese dibujo en detalle como les dije está acá ¿sí? acá ya está dibujado únicamente el centro de masa indicada su trayectoria y fijo como nivel de referencia el punto bajo por el que pasa el centro de masa entonces trabajando algebraicamente esta expresión de acá ¿sí? que la voy a indicar aquí tenemos que la energía potencial gravitacional al inicio que es esta así más la energía potencial gravitacional al inicio más la energía cinética del sistema al inicio es igual a la energía potencial gravitacional al final más la energía cinética del sistema al final ahora bien falta definir quien es inicial y que es final yo por sencillez voy a tomar como inicial ¿sí? vamos a cambiar aquí el color para que no se confunda como el inicio al punto de máxima amplitud usted puede tomar cualquier par de puntos pero lo más fácil es que tomen como el inicio el punto de máxima amplitud y final el punto más bajo donde ya sabemos que ocurre la velocidad angular máxima el punto final sí o sí tiene que ser el punto más bajo porque yo quiero sacar la velocidad angular máxima y la velocidad angular máxima solamente ocurre en el punto más bajo ¿se acuerdan cuando hicimos el dibujito? en los puntos más alejados o sea de máximo desplazamiento angular la velocidad angular era cero mientras que la velocidad angular era máxima en el punto más bajo del péndulo entonces sí o sí como yo quiero sacar la velocidad angular máxima tengo que tomar como punto final el punto más bajo del péndulo ¿sí? o sea cuando el péndulo está alineado con su dirección vertical como le estoy marcando ahí bien a partir de acá solo se hace la sustitución veamos primero antes de sustituir justamente qué es cada cosa el i de centro de más al inicio es este segmento marcado naranja aquí fíjense el i de centro de más al inicio es la distancia l sobre 2 menos b ¿cómo yo sé que esta distancia es l sobre 2? bueno porque acá está dibujado el movimiento del centro de más y yo sé que el movimiento del centro de masa perdón el centro de masa se encuentra a una distancia l2 respecto del origen o entonces esta distancia si es l2 y por lo tanto cuando llegue al punto más bajo seguirá siendo l2 la distancia al origen del coordenado ¿sí? ya que el centro de masa describe un arco de circunferencia ahora bien la posición del centro de masa al inicio será entonces l sobre 2 menos esta distancia que yo llame b ¿sí? la distancia b fíjense que resulta de proyectar la posición inicial del centro de masa hacia la izquierda ¿sí? esa es la distancia b entonces aquí se forma un triangulito rectángulo fíjense que b es igual a l sobre 2 por el coseno de 53 grados ¿sí? porque acá está el triangulito rectángulo entonces b es el cateto adyacente a este triangulito entonces l sobre 2 es la hipotenusa l sobre 2 por el coseno de 53 me da b entonces vengo aquí a mi expresión y tengo l sobre 2 menos b es el y del centro de masa al inicio pero b es l sobre 2 por coseno de 53 entonces saco factor común en l sobre 2 y me quedará que el y del centro de masa al inicio que es la altura del centro de masa respecto al nivel de referencia es l sobre 2 por 1 menos coseno de 53 grados recuerden chicos que la distancia del origen del centro de masa es l sobre 2 porque el centro de masa coincide con el centro geométrico de la varilla entonces eso significa que el centro de masa está en el punto medio de la varilla si la varilla tiene una longitud de l entonces el centro de masa tiene una longitud l sobre 2 de uno de los extremos de la varilla como está aquí indicado además como el centro de masa ejecuta un momento circunferencial esta distancia l sobre 2 aquí se repite acá de nuevo ¿si? bien entonces sustituimos en la expresión que está arriba fíjense el y del centro de masa al inicio es l sobre 2 por 1 menos coseno de 73 entonces escribo la energía potencial gravitacional al inicio es m por g abro corchete l sobre 2 por 1 menos coseno de 73 cierro corchete más la energía cinética del sistema al inicio pero si ustedes recuerdan cuando el péndulo se encuentra en su punto de amplitud ¿si? o sea en su ángulo de 73 grados la velocidad angular ¿cuánto valía? cero entonces la energía cinética del sistema es cero porque no se está moviendo en ese instante el péndulo entonces acá va cero la energía cinética del sistema al inicio al final que es cuando consideramos por final la parte más baja del movimiento ¿si? el péndulo se mueve con velocidad angular máxima en ese punto pero fíjense que la altura respecto al nivel de referencia en ese punto es cero por lo tanto la energía potencial gravitacional al final es cero ya que el ídice centro de masa al final es cero porque está justamente en el nivel de referencia entonces pongo el cero este que aparece aquí más la energía cinética del sistema al final que es un medio del movimiento de inercia respecto de O por la velocidad angular máxima al cuadrado ya que en el punto más bajo la velocidad angular es máxima y entonces despejo lo que me pide el enunciado que era la velocidad angular máxima con eso despejo de ahí se simplifican las masas y una vez más concluyo que la velocidad angular máxima también en este caso es independiente de la masa M y con eso queda resuelto totalmente el problema en síntesis solamente pueden aplicar la ecuación del movimiento armónico simple que es velocidad angular máxima igual al tita cero por omega que es el octavo arriba cuando el movimiento ocultamente es armónico simple es decir cuando el ángulo es menor a 15 grados si el ángulo es mayor a 15 grados como en este caso que era 53 no les quedará otra que usar el concepto energético y calcularlo mediante esas ideas a la velocidad angular máxima si llegasen a aplicar acá el ecuación de un movimiento armónico simple estaría mal resuelto bueno chicos eso ha sido todo yo sé que este problema es muy denso porque involucra muchos conceptos que ustedes no vieron en física 1 no se los evaluaron en verdad lo vieron no se los evaluaron y se les puede hacer pesado pero por favor cualquier duda que tengan me la escriben por más obvia o tonta que parezca ¿si? entonces chicos eso ha sido todo el problema de hoy que es el más difícil que le puede tocar de péndulo físico ¿sí? 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 ¿sí?